Cuando vuelvas del silencio y quieras gritar Cuando el cielo se oscurezca y quieras volar Cuando todos se hayan ido y solo quieras descansar Cuando el miedo te dé miedo y quieras llorar Cuando estés harto del ruido y quieras callar Cuando todos se hayan ido y solo quieras regresar Podrás contar conmigo cuando el mundo se caiga Podrás contar conmigo si es que el mundo se desarma Yo siempre tendré un hueco por si alguna vez te falta Podrás contar conmigo cuando falten las palabras Cuando el tiempo se te escape y quieras frenar Cuando nadie venga a vernos, ¿qué puede pasar? Cuando todos se hayan ido y tú tan solo quieras regresar Podrás contar conmigo cuando el mundo se caiga Podrás contar conmigo si es que el mundo se desarma Yo siempre tendré un hueco por si alguna vez te falta Yo siempre tendré un hueco por si alguna vez te falta Podrás contar conmigo si es que el mundo se desarma Yo siempre tendré un hueco por si alguna vez te falta Podrás contar conmigo si es que el mundo se desarma Podrás contar conmigo cuando falten las palabras Y si alguna vez se te olvida respirar Y si llega el día en que todo sale mal Podrás contar conmigo cuando el mundo se caiga Podrás contar conmigo si es que el mundo se desarma Yo siempre tendré un hueco por si alguna vez te falta Podrás contar conmigo, conmigo Podrás contar conmigo cuando el mundo se caiga Podrás contar conmigo si es que el mundo se desarma Yo siempre tendré un hueco por si alguna vez te falta Podrás contar conmigo si es que el mundo se desarma Podrás contar conmigo si es que el mundo se desarma Podrás contar conmigo cuando sobran las palabras Podrás 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 contar conmigo si es que el mundo se desarma Podrás contar conmigo si es que el mundo se desarma